Un emprendimiento común entre el gobierno nacional a través de la Universidad Tecnológica Nacional, la generación de dos carreras, una tecnología superior en gestión automotriz y una ingeniería automotriz. Y la Presidenta acaba de recibir y en algún sentido de convalidar la piedra fundamental de un edificio hermoso que después darán las características que será financiado por Volkswagen Argentina. Un orgullo para todos nosotros, un emprendimiento que enlaza la mejor tradición de educación y trabajo. Un emprendimiento que continúa y profundiza nuestra relación con el pueblo alemán. Ayer estuvimos con el Centro Universitario Argentino Alemán y hoy con esta carrera, que por supuesto es una carrera que con mucha generosidad está pensada para nuestros jóvenes argentinos. Esta es otra inversión muy importante de Volkswagen en este emplazamiento aquí en Argentina. Y también es una expresión de la confianza que tiene Volkswagen en la capacidad y en la calidad de los argentinos.